Hola mis chiquitos preciosos, súper bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Te agradezco que estés aquí escuchándome, que hayas sido paciente, me ausenté un poquito porque estaba repensando la manera de seguir este podcast. Como ya sabes, hemos venido hablando aproximadamente la mitad del episodio, algún tema relacionado con el veganismo y la segunda mitad con nuestra misión. Pero pues yo decidí que ya hemos hablado suficiente de veganismo, la mayoría de los temas relevantes yo creo que ya los platicamos. Si de repente sale algún tema nuevo, alguna noticia, pues por supuesto que lo estaremos comentando por aquí, pero en el Inter yo creo que podemos enfocarnos en otra cosa. Yo no sé cómo te sientas, pero yo la verdad estoy muy contenta porque siento que, pues que más que escucharme, siento que hemos logrado hacer como un equipo, como un equipo, pues no sé, de personas, un equipo de almas, que pues lo que queremos es compartir un poquito de ese amor, de esa felicidad, de esas bendiciones que tenemos y por supuesto también queremos crecer como seres humanos, como seres espirituales y aunque pues a mí me falta muchísimo por crecer, quiero junto contigo pues ir viendo nuestro propio camino, ir creando nuestro propio camino como lo vamos viviendo, como lo vamos entendiendo, porque pues no somos expertos. Sin embargo, lo que sí tenemos, pues son ganas, son ganas de ser mejores personas, son ganas de ser nosotros mismos, ganas de, pues de atrevernos a ser, de no tener miedo a ser juzgados. Y aunque sabía que quería cambiar, pues el formato del podcast, por decirlo de alguna manera, pues como que no tenía bien aterrizado cómo empezar, cómo le podemos hacer y me costó un poco de trabajo, pero bueno, gracias a Dios, con ayuda de Andrés, de una persona que me ha estado apoyando, me dio como un proceso de pensamiento y me ayudó a aterrizar las cosas. Y por lo menos, no sé cómo vaya a ser el camino, pero por lo menos ya sé cómo empezar, por lo menos creo que este primer capítulo va a ser, o episodio va a ser como no sé, el sentido de todo lo que se vaya dando en el futuro. Yo les digo, les platico en los en vivos o a veces cuando me hacen preguntas en comentarios que pues yo soy fan de las personas que son auténticas, que son auténticamente sí mismas y por ahí me han preguntado, Vero, ¿y para ti qué es ser auténtico? Y lo primero que se me viene a la cabeza, pues, ser auténtico es mostrarte ante las personas tal como eres, sin miedo a que te juzguen o te rechacen. Y eso es lo primero que se me viene a la mente, pues sin embargo, siempre me dejan pensando, porque pues también tal cual somos, pues las personas vamos cambiando, ¿verdad? Yo no soy la misma hoy que hace 20 años. Entonces, pues bueno, me quedé pensando, así es que me decidí a hacer una búsqueda en nuestro buen amigo, en nuestro buen amigo Google y pues déjame te platico lo que encontré. Lo primero que me aparece cuando yo pongo o yo busco que es ser auténtico, así lo primerito que me aparece es una página de significados.com que dice auténtico es algo o alguien que es original, o sea, no es una imitación de algo que ya existe. Auténtico deriva de la palabra latina auténticus, que significa original o que responde a sí mismo. Pues me parece bien, bien la palabra en el sentido de que es original, pero pues vamos a lo mismo, pues como que es ser original, me parece como medio, medio redundante, no sé, o no sé si es la palabra correcta, pero no me parece tan bien explicado, que no sea una imitación de algo, pues sí, claro que sí, todos somos diferentes, pero pues también todos somos iguales, todos estamos hechos pues más o menos a la misma imagen y semejanza, sin embargo pues también somos diferentes en todos los sentidos, desde genéticamente, emocionalmente, forma de ser, personalidad, etcétera. Y pues luego nada más dice de qué deriva la palabra, que lo que sí me gusta original, no me encanta definir la palabra auténtico con la palabra original, a lo mejor estoy mal, pero bueno, a mí no me encanta, pero lo que sí me gusta es que dice, que responde a sí mismo, deriva de la palabra latina auténticos, que significa que responde a sí mismo, eso sí me resuena, eso sí me gusta, porque pues para mí auténtico es eso, o sea, responder de verdad a tus formas de ser, a tus deseos, a ese llamado, a ese primer instinto que, pues no sé, que es como tu yo más, pues más natural, que sin que pase por la mente, porque como ya platicamos en otros episodios, que bueno, ya quedaron en la temporada pasada, pero no somos nuestra mente, entonces pues ser, ser responder o ser, ser pues fiel a esa parte de nosotros sin que sea filtrado por la mente, ay Dios mío, mis cosas que digo, pero, pero bueno, espero ser, espero ser clara, vamos a seguir con otro. Por supuesto, después de leer esa definición, no pude evitar irme directamente a la Real Academia Española, que pues ya sabemos que es como el diccionario por excelencia de nuestro idioma. Hay varias, hay varias definiciones de auténtico, porque pues ya sabemos que, que se usan otras cosas, pues que si el reloj es auténtico, la pintura es auténtica, pero solo te voy a leer, pues la que, la que viene al caso con el episodio de hoy. Dice, auténtico, consecuente consigo mismo, que se muestra tal como es, tal y como es. Y luego pone de ejemplo, es una persona muy auténtica, pues bueno, está muy, pues me gusta, me gusta eso de que se muestra tal y como es, porque eso es exactamente lo que a mí se me viene a la cabeza, que se muestra tal y como es. Entonces, pues vamos a ampliar un poco más, me agrada la definición, consecuente consigo mismo, o sea, pues que eres fiel a tus ideas, fiel a tus sentimientos, y pues está cortita, lo cual está padre, pero pues para el tema y para el caso del día de hoy, yo quiero pues todavía irnos un poquito más allá y pues vamos a seguir buscando. En una de mis búsquedas aquí en internet, me encontré un artículo que me gusta mucho, literalmente se llama, ¿qué significa ser auténtico? Lo encuentras en la página de internet, psyciencia.com, psy con p-s-y ciencia punto com. En el segundo párrafo dice, literalmente, en general, consideramos que la experiencia de autenticidad significa que vivimos de acuerdo con lo que realmente somos, sin engaño ni presunción, sintonizados y viviendo en el momento. La autenticidad parece requerir un profundo reconocimiento de uno mismo y falta de hipocresía, prometiendo una profunda honestidad y una conexión abierta con los demás. Ser auténtico es sentirse cómodo con la vulnerabilidad. Ser auténtico es ser consistente en el tiempo. Ay, Dios mío, yo no sé si lo escuchas tan bonito como yo lo estoy leyendo, pero me encanta, me encanta, me encanta, pues no es que sea un significado, pero esta manera en que lo describen. Pues vamos a desmenuzarlo un poquito. Empieza diciendo, bueno, lo que a lo mejor ya habíamos entendido muy bien, ¿verdad? Es vivir de acuerdo con lo que realmente somos, o sea, mostrarte tal como eres. Aquí todavía lo hace, pues lo especifica más, lo más sin engaño ni presunción. O sea, de verdad, tal cual eres, no tienes que ponerte ningún tipo de máscaras sintonizados y viviendo en el momento, porque es como yo decía hace ratito, pues sí, yo no soy la misma de hace 20 años, pero bueno, tengo que ser auténtica a mi yo del día de hoy, a mi yo de ahora y a mi verdadero yo, no a mi mente, pero bueno, vamos a seguir. La autenticidad parece requerir un profundo reconocimiento de uno mismo. Eso me encanta. ¿Cómo puedo ser auténtica si no sé quién soy yo, si no me conozco? Tenemos que conocernos, tenemos que aceptarnos. Inclusive para mí es bien importante hasta aprender a reírnos de nosotros mismos. Es súper importante saber reírnos de nosotros mismos para poder aceptarnos tal cual somos. Pues decir, pues sí, así es parte de mi humanidad tan amada por mí, tan valiosa, ¿verdad? Y bueno, como yo siempre digo, hacer de a veces de los defectos que podamos reconocer, vamos a a voltearlos y hacerlos, pues nuestras virtudes, parte de nuestras maneras, de nuestra manera única de ser. Bueno, vamos a seguir, ya sabes cómo hablo yo. Y falta de hipocresía, por supuesto, porque hay que ser honestos, hay que hay que de verdad ser leales, fieles con nosotros mismos, prometiendo una profunda honestidad y una conexión abierta con los demás. Me encanta esa 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 parte de una conexión abierta con los demás, porque para mí ser auténtico, pues aparte de que es bien por mí, ¿verdad? Porque estoy siendo fiel conmigo, porque me estoy dando ese respeto, me estoy dando, pues no sé, ese cariño, ese lugar que yo me merezco, me estoy honrando tal cual como soy, como ser humano. También estoy dándome, también estoy regalándome en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? A los demás, también les estoy permitiendo, dando esa entrada a mi ser, a mi profundo ser, me estoy mostrando vulnerable, me estoy mostrando, como dice después, de hecho, es ser auténtico, es sentirse cómodo con la vulnerabilidad. Me estoy, me estoy dejando, pues, que me veas tal cual, tal cual soy, que puedas, si deseas, señalar mis defectos, pero pues con la confianza de que no tengo miedo que lo hagas, que no, no me voy a sentir mal, no me voy a sentir juzgada, porque mis defectos los reconozco, o sea, a lo mejor me hacen vulnerable, pero me siento, me siento cómoda con ellos, me siento cómoda con que sean parte de mi persona. Y obviamente, podemos ser auténticos y a veces esa, pues esa manera de ser auténtica, pues también se adapta a situaciones, a lugares, a personas, pues yo soy yo, aquí ahorita platicando contigo, y también a lo mejor si me invitan, pues no sé, a un evento muy serio, a una boda donde hay personas que yo no conozco, pues probablemente, aunque sea yo, pues en ese momento, pues me adapto y ser fiel conmigo misma, pues va a ser, ser un poco más seria, ¿verdad? O sea, no sé, si estoy en un ambiente de trabajo, pues sí soy yo misma, pero a lo mejor ahí me van a salir otros rasgos, ¿verdad? Me va a salir un poquito más mi yo profesional, bueno, no sé, no se hace mucho que no voy a una entrevista de trabajo, pero vaya, no porque seamos auténticos nos vamos a ver exactamente igual en todas las situaciones, vamos también pues adaptándonos según lo que, pues no sé, según lo que se necesita para poder convivir en armonía, ¿verdad? Para poder sentirnos cómodos en las diferentes situaciones, porque también no me siento cómoda haciendo lo mismo que hago, no sé, en un restaurante donde están todos mis amigos, así voy a un restaurante en donde estoy sentada en una mesa con personas que es la primera vez que conozco, probablemente para mitad de la noche ya agarre confianza y sea un poquito más yo, pero al principio van a conocer, pues, mi yo auténtica, pero un poco más, pues, como, no sé cómo decirlo, como contraída, ¿verdad? Un poco más, pues, esperando a sentir esa libertad de, pues, de paj, de poderme, ahora sí que mostrar cada vez más, pero no es que no me haya mostrado como soy, es que nada más, pues, vas mostrando menos, ¿verdad? O sea, vas como midiendo las aguas a ver qué tan cómoda te sientes, qué tanto te puedes, pues, dejar ir, ¿verdad? O si a lo mejor, pues, hay personas con las que nunca vas a tener esa confianza y no significa que no vayas a ser tú, pero pues nada más vas a ser como un poco más cordial, decir, por decirlo de alguna manera, vas a ser cordial y se mantienen como, pues, no sé, ciertas normas de comportamiento social, se sonríen, se saludan, son amables, educados, no vas a cambiar tu forma de pensar ni tu forma de ser, nada más no te vas a mostrar, pues, tanto como te muestras a lo mejor con las personas de confianza. Y Dios mío, termino de hablar esto y pienso, lo borraré porque ya saben cómo hablo, pero no, yo sé que me entiendes, o sea, lo único que quiero llegar al punto es de que, no que, no porque yo te diga, soy fan de las personas auténticas y siempre tengas que estar en el modo en que yo te lo dije en ese momento, feliz, eufórica, no, 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 auténtica, somos auténticas en diferentes situaciones, pero sí siempre, pues, fiel contigo, fiel, fiel con tu comodidad, pero, pues, sin esconderlo, sin esconderte, nada más, te digo, apropiado para cada situación. Siguiendo con mi búsqueda en internet, ya en las páginas de más delante, me encontré una página de internet que yo no conocía, se llama lainformacion.com, pero me encantó el título que le pusieron a su artículo porque, pues, es exactamente, pues, lo que yo ya les he dicho a lo mejor con otras palabras, pero, bueno, lo que yo siempre trato de decirles, dice, ser auténtico es la actitud que convierte nuestros defectos en virtudes, mira nada más, qué maravilloso, dice, tenemos el deber de ser nosotros mismos, ser fiel a nuestras emociones y descubrir nuestras luces y nuestras sombras a favor del progreso personal, ser introspectivos, tener conciencia de nuestra historia personal y fomentar la autoobservación son algunos de los pasos para ser más libres y felices con nosotros mismos, ¿a poco no está maravilloso? Bueno, lo primero es más o menos lo que ya habíamos hablado, hay que conocernos, hay que reconocernos, ¿verdad? Tenemos que, como dice, ser fiel a nosotros mismos y ¿cómo ser fiel? Pues tenemos que saber que hay aquí adentro y yo insisto, antes de que pase por la mente, porque la mente no somos nosotros y, ay, yo no sé a ti, pero ay, a mí esta mente, Dios mío, digo, te amo mentecita, ¿verdad? Pero a veces cómo eres necia y a veces cómo te me pones en el camino, pero bueno. Y la segunda, pues, que va para lo mismo, ser introspectivos, hay que darnos el tiempo de ir para adentro, de saber escucharnos, de saber cómo se siente mi cuerpo cuando está cómodo, cuando no, cuando es un sí, cuando es un no, o sea, saber identificar de verdad qué es lo que nos dice, pues ahora sí que nuestro yo verdadero, hay que fomentar, como bien dice la auto-observación, para poder ser más libres y más felices con nosotros mismos. En este mismo artículo me encanta que dice, tenemos la capacidad de valorarnos a nosotros mismos por un hecho incuestionable, somos únicos e irrepetibles, biológicamente no hay dos personas iguales, cada uno tenemos una forma de ver y de vivir diferente, es el motivo fundamental por el que tenemos el deber de ser nosotros mismos, de no privarnos al mundo. Me encanta eso último, el deber, o sea, no nada más no lo debemos a nosotros, de verdad que se lo debemos al mundo. Me encanta también que dice, no privarnos al mundo. ¿Por qué dice eso? Porque el mundo necesita de nuestra energía, pero de nuestra energía auténtica y tú y yo que queremos pues ser parte pues de esa energía bonita, de esa energía que sabemos que podemos compartir, de esas bendiciones que también podemos compartir a través de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma auténtica de ser, pues tenemos que, tenemos que darla, tenemos que compartirla, no debemos deprivarnos al mundo, no debemos, no debemos de ser egoístas, tenemos que mostrarnos tal como somos, tenemos que, que pues dejar ese brillo, porque cuando nosotros somos auténticas es cuando más brillamos, cuando nos sentimos mejor, cuando las personas ven algo en ti que pues no saben qué es, pero qué padre, verdad, entonces pues vamos a echarle muchas ganas a ser auténticamente nosotros mismos y a no privar a las personas y al mundo de esa energía tan maravillosa que se genera cuando todos empezamos a ser auténticamente nosotros mismos. Mencionan en este artículo esa técnica japonesa, no sé si la voy a pronunciar bien, pero algo así como Kinchugi, que seguramente ya la has escuchado que cuando se les rompe algún artículo de cerámica, reparan las grietas, o sea, lo vuelven a pegar reparando las grietas como con una, pues no sé, pintura de oro, que de hecho es de oro, y hace pues que resalte más la pieza y se ve más bonita todavía y a eso se refieren con, haz de pues de tus defectos, no me acuerdo si decía defectos, haz de tus defectos, si convierte tus defectos en virtudes, entonces no importa cómo seas, como te digo, lo que pueda ser y entre comillas lo digo, defectos, pues vamos a aprender a aceptarlos, a vivir con ellos y si es posible hasta reírnos de ellos, porque de verdad cuando te empiezas a reír de ti mismo, de todo, o sea, de cualquier cosa, como que le quitas fuerza y valor a lo que después pues alguien pudiera pensar o alguien pudiera juzgar y pues te empiezan a quitar también pues los miedos o lo, pues esa como necesidad de detenerte, verdad, de no atreverte a hacer, entonces usa tus defectos, decía un conocido, igual así como dicen aquí con el oro, él decía no, agarra esos defectos, dice en vez de dejar que los usen como una piedra, verdad, o sea, para hacerte menos, para hacerte sentir más, decía no, tú agárralo como un abrigo del más caro, como ese abrigo de piel vegana, hermoso, carísimo, que tienes en tu closet, bueno, que yo quisiera tener, pero bueno, y así úsalo, usa tus defectos ahora sí como tu, pues tu, tu cosa más padre, que te hace más único, más auténtico, que te hace destacar, que hace que las otras personas, pues a lo mejor ni saben por qué, porque estoy segura que los demás no lo ven como defecto, pero que hacen que llames la atención, entonces pues, yay, por ser auténticos. Quiero compartirte también una experiencia, yo tuve la bendición, la fortuna de tener una profesora de baile, que es una gran persona, o sea, no nada más una súper excelente bailarina y profesora, sino que también un ser humano, pues de esos que por su autenticidad de verdad se te quedan grabados en el corazón, en la mente, y pues te terminan enseñando mucho más de lo que esperabas o de lo que te imaginabas. Pues como era clase de baile, pues se daban mucho, pues de repente no te sale algo, pues mil cosas, de repente nos veíamos raras, verdad, o sea, y yo me reía mucho, mucho pues siempre de cosas que se me hacían chistosas porque me veía rara, porque no podía, porque X, Y, Z, y a ella le gustaba mucho que me riera y decía, es que ahí me encantan las personas auténticas también, de hecho, me acuerdo mucho de ella siempre y platicábamos mucho sobre ser auténticos, porque aparte de diferentes culturas, ella habla inglés, es de otro país, platicábamos de ser auténticos y ella me, la semillita que me plantó sobre ese tema, me encantó porque ella usaba una palabra que nunca se me va a olvidar porque me la dijo ella número uno y número dos porque también es el nombre de un disco de Rihanna, que ya bueno, para este año, ya creo que el disco debe tener diez años o no sé, ya debe estar viejito, y se llama, y la palabra es, espero decirla bien, unapologetic, busqué una traducción al español porque pues por lo menos yo no conozco, no conocía una palabra y lo que encontré fue sin remordimientos, sin complejos, y una palabra que dice irredento, que no tengo idea, entonces a lo mejor la voy a ignorar, y en otra página encontré que decía sin disculpas, y esas tres me gustan, sin disculpas, sin remordimientos y sin complejos me gustan, tenemos que atrevernos a ser nosotros mismos auténticos, sin complejos, sin tener miedo a que me puedan juzgar, sin tener miedo pues a no ser lo que esperan los demás de mí, sin tener miedo a no caber en una situación, en un lugar o en un grupo de personas, sin remordimientos, no sentirme mal por decir lo que pienso, no sentirme mal por darme mi lugar, no sentirme mal por ser como soy, sin disculpas, pues sabiendo que tengo el permiso y el derecho divino de ser como soy, y que no me tengo que disculpar, no me tengo que limitar de ser yo por nadie. Pues ahora sí, viene lo más difícil, ¿por qué? Pues quiero más o menos hacer nuestra propia definición, que por supuesto espero tus comentarios, espero tu retroalimentación para cambiarla, adecuarla, mejorarla, adaptarla, lo que se le tenga que hacer, por supuesto que esta no tiene que ser nuestra definición final, es una invitación abierta a que participemos y durante toda esta temporada pues podamos irla pues de alguna manera perfeccionando, pero bueno, hoy me da un poco de pena, pero ahí te va y pues bueno, tengo como que algunas opciones poquitas en algunas palabras, pero ahí te va más o menos. Puse, atreverme a mostrarme, enseñarme o hasta regalarme al mundo, regalarme en el buen sentido, vamos a usar la primera ahorita, atreverme a mostrarme al mundo en toda mi magnitud, amando mis defectos y virtudes, o también la otra, en toda mi magnitud, con defectos y virtudes, sintiéndome libre de complejos, juicios y culpas, con la seguridad de que mi energía más pura y natural es lo que me hace brillar más. Te la repito sin los intereses, voy a usar la primera opción de las dos que tenían opciones. Ser auténtico es atreverme a mostrarme al mundo en toda mi magnitud, amando mis defectos y virtudes, sintiéndome libre de complejos, juicios y culpas, con la seguridad de que mi energía más pura y natural es lo que me hace brillar más. Pues espero que te haya gustado, yo la verdad me siento contenta, me siento muy contenta de este episodio, de este primer episodio de esta tercera temporada, porque no sé, me ha gustado mucho la definición, por supuesto que te repito, estoy súper abierta a seguirla mejorando, pero creo que es un súper, súper buen arranque. Y lo que sí vamos a seguir haciendo, pues por supuesto que son las misiones, porque pues, como dije al principio, de hecho casi de eso se trata, de seguir creciendo, de seguirnos desarrollando, y en este caso quiero que la misión sea, a ver si la puedo explicar como quiero, pero encontrar nuestra comunicación con nosotros mismos, quiero encontrar esa manera de comunicarme conmigo misma, para cada vez poder ser más fiel y más auténtica. Entonces yo quiero que te observes, vamos a hacer el ejercicio esta semana de estarnos observando, observa tu cuerpo cuando entras a un lugar, cuando sales de él, cuando hablas con alguien, cuando cuelgas, cuando estás escribiendo, cuando estás leyendo, cuando estás viendo TikTok, cuando estás escuchando mi podcast, observa tu cuerpo en todas las cosas que estás haciendo, qué te dice tu cuerpo, cómo se siente, cómo se siente cuando le gusta algo, cómo se siente cuando no le gusta algo, cómo se siente cuando, pues lo estás teniendo de más, en alguna actividad que a lo mejor no le es placentera. No sé, vamos, vamos a observarnos, vamos a practicar esta semana la introspección, la observación para entendernos mejor, para saber cuándo es un sí y cuándo es un no, para tratar de, pues poco a poco ir, pues que sea más natural identificar ese llamado de nosotros mismos, que cuando yo entro en un lugar y algo no me lata, poderlo identificar de volada y pues de la mejor manera retirarme de ahí, ¿verdad? No es, bueno, puede ser, bueno, no, vamos a, obviamente es un trabajo, pues de todos los días, ¿verdad? Hoy empezamos o a lo mejor ya empezaste antes, pero bueno, hoy volvemos a empezar, vamos a generar esa comunicación con nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de volada por mis hombros, mi hombro y mi espalda me cambian súper rápido cuando entro en, pues en lugares en los que no me siento tan bien, luego, luego como que los hombros se me van un poquito hacia adelante, hasta de alguna manera siento que me hago un poquito más chiquita y que hasta mi energía se me acerca, como que no quiere, no quiere andar divagando por todo, todo ese lugar. Y al revés, cuando estoy en un lugar que me gusta, en donde me siento muy cómoda, en donde la energía es muy placentera, al revés, mi espalda se endereza, parece que hasta me hago grande, que mi energía se expande, que me comparto más, entonces, bueno, te doy ese ejemplo mío, pero bueno, a lo mejor tu cuerpo tiene otra forma de comunicarte, vamos a observarnos, vamos a ver, y esa es una manera, ¿verdad? También de repente, de repente, pues siento, no sé, que me pilla mucho un oído, que una cosa o que otra, ciertas cosas que te pueden ir pasando, y pueden ser diferentes cosas, por ejemplo, eso de los pillidos de oído, yo siempre pido a los angelitos que lo callen, si no se callan, es que ya algo no me está gustando por ahí. Entonces, bueno, vamos a ir identificando, obsérvate, te digo, en los lugares en los que andes con las personas en los que andes, las conversaciones que tengas, en todas las cosas que hagas, porque todo, a veces, aunque estés en el mismo lugar, por ejemplo, pues estoy hablando ahorita contigo y tengo la energía muy padre, pero a lo mejor de repente, por decir cuelgo, o me cambio a otra actividad y pongo mi atención en otra cosa, y ya no está tan padre la energía, aunque esté en el mismo lugar, bueno, porque es esa actividad la que a lo mejor no me está gustando, o no va conmigo de alguna manera. Entonces, esa va a ser la misión. Vamos a observarnos, vamos a entender cómo se comunica nuestra alma a través de nuestro cuerpo, pues con nosotros mismos. Vamos a tratar de eliminar la mente de la ecuación y poder, ahora sí que irnos directamente a nuestros sentimientos, observar nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo sin filtrarlo, sin filtrarlo tanto por la cabeza, pues no digo sin filtrarlo en absoluto, porque pues está canijo, ¿verdad? Así, así funcionamos, pero pues vamos haciendo el esfuerzo ese por, como ya lo habíamos platicado en otro episodio, por como retirar la mente, ¿verdad? O sea, sí, ahí estás, ¿verdad? Gracias, pero vamos a ponernos atención a nosotros mismos, no dejemos que nuestra mente nos confunda. Y, ay, Dios mío, a lo mejor la que te estoy confundiendo con tantas palabras soy yo. Pero bueno, en concreto, la misión de esta semana es encontrar la manera en que nuestro cuerpo nos avisa las cosas, cómo se comunica con nosotros. Vamos a irnos dando cuenta cuándo es sí, cuándo es no, cuándo se siente bien, cuándo se siente mal, cuándo percibe energías, pues que son compatibles con la tuya, etc. Vamos a trabajar en nosotros mismos y, pues, vamos a ser auténticos, vamos a trabajar en nosotros mismos para poder ser fiel a nosotros mismos. No vamos a ser egoístas. Acuérdate que esa versión de nosotros, esa versión auténtica de nosotros, de verdad que es la mejor energía que podemos tener, como en la definición que dice, es la energía que te va a hacer brillar más. Entonces, no tengamos miedo de ser nosotros mismos, de verdad, date permiso, no nada más date permiso, más que date permiso, tenemos el derecho y el deber divino de compartirnos en toda nuestra magnitud, en toda nuestra majestuosidad, de verdad. Somos seres maravillosos, tenemos mucho que dar, mucho que compartir, muchas sonrisas que sacar, siendo nosotros mismos. Es que nos llevamos esa misión, me quedo súper contenta, bien, bien agradecida de que estés aquí escuchándome y espero tus comentarios, espero que me digas de qué quieres que platiquemos en el próximo episodio. Si tienes alguna sugerencia para mejorar la definición, ya sabes que estoy siempre, siempre esperando que me escribas. Te dejo aquí en la descripción del podcast mis datos de contacto y ya sabes que no se te olvide seguirme en TikTok y en Instagram, ahí donde te comparto pues mis recetas ricas y pues algunas cosas de mi vida diaria. Que Dios te bendiga, de verdad. Agradezco a Dios por ponerte en mi vida y te agradezco a ti por regalarme tu tiempo. Te mando un abrazo súper, súper fuerte y miles de bendiciones. Agradezco a Dios por ponerte en mi vida. 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 Agradezco a Dios por ponerte en mi vida.